haters como están les doy la bienvenida aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida aquí al canal del hater espero que se encuentren muy bien en serio espero eso les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta su sección tenemos que hablar de y en esta ocasión el tema es las nuevas canciones de system of a dawn entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo este chido que se estén reventando otro de nuestros vídeos de verdad les agradezco mucho su preferencia sus likes sus comentarios que se hayan suscrito que compartan el contenido que lo comenten con la gente con la que abren sobre la música pesada y el metal como comenté en este tenemos que hablar de vamos a hablar de las nuevas canciones de system of a dawn como la mayoría podrían saber asumo son la canción protect the land y genocidal humanoids y pues qué podemos decir de esta situación después de 15 años 15 añitos sin lanzar nada nuevo el día 6 de este noviembre del 2020 publican estas dos rolas protect the land y genocidal humanoids con la intención de ayudar a crear conciencia de la situación actual en la cual afecta directamente a la comunidad armena todos sabemos que los integrantes de system son de origen armeno y pues también lo hicieron para recaudar fondos para armenia fondo el fondo de armenia todos sabemos que la banda y todos los integrantes tanto como banda como como individuos son asiduos a la activismo eso ya lo tenemos creo todos muy claro vale y pues al parecer según lo que comenta shabo la idea de hacer esto vino de john del baterista quien dijo bueno shabo dijo que john envió un mensaje de texto a sus compañeros en el que les pedía poner los conflictos creativos a un lado como comenté shabo comentó sobre lo que decía el mensaje de john en una entrevista para fox 11 y dijo lo siguiente en esa entrevista él escribió que necesitábamos dejar todo atrás y hacer algo necesitamos ser parte de esto necesitamos ayudar en cualquier forma que podamos esto es más grande que nosotros más grande que nuestras emociones más grande que nuestros sentimientos más grande que nuestros egos vamos y de inmediato daron respondió con un yo tengo algo que podría ahorrarnos tiempo así que cuando nos metimos al estudio al inicio la atención era un poco alta porque no sabíamos cómo se iba a comportar cada uno pero unos cinco minutos después estábamos conversando riendo mientras hablábamos de las canciones cómo iba a ser cómo vamos a ayudar y lo que esto va a hacer por nuestra gente esa es la razón número uno fue lo que esto va a hacer para funcionar y ayudar cómo va a ayudar a nuestra gente porque siento como que es un tipo de caballo de troya ya sabes si como si estuviéramos interviniendo y el mundo nos escuchara porque son 15 años no hemos hecho nada también sobre este tema ser comentó lo siguiente es sobre crear conciencia sobre lo que está pasando con la catástrofe humanitaria en arzac que fue perpetrada por acerbayán y turquía y es sobre tratar de recaudar fondos la banda está donando todas las ganancias al arminia fund también sobre la guerra seri comentó lo siguiente dijo es una catástrofe ellos llevaron más de dos mil mercenarios de siria ahora esta guerra va a desestabilizar a toda la región ya está desestabilizando toda la zona fronteriza con rusia e irán esos son algunos de los comentarios las cosas que tienen que decir algunos de los integrantes de system y pues ahora sobre las canciones en sí voy a decir algo que creo que la mayoría tal vez se pudieron dar cuenta y si no se dieron cuenta creo yo que es porque no quisieron pero es algo que se tiene que decir son todas rolas que pertenecían al catálogo repertorio al backup como le quieras llamar de scars of broadway eso es sin lugar a dudas la verdad scars of broadway es de daron tiene sus sellos por donde lo veas son buenas rolas tengo que admitirlo son buenas canciones tienen riffs pegajosos y invitan a matear esos riffs de hecho las rolas completas invitan a matear y sus letras son pues relativamente buenas creo que en algunos momentos como que son algo simplonas pero bueno no tenían una finalidad y creo que esa finalidad la consiguieron de manera decorosa y pues si las rolas fácil es fácil que se peguen porque pues la melodía vocal los riffs el ritmo pues son bastante buenos no tienen esos elementos que hacen que sean memorables pero en mi opinión el sonido de esas canciones poco tiene de sonido de system es fácil darse cuenta que incluso la voz de serie pasa a un segundo plano a un segundo término porque daron se apodera del micrófono esto en mi opinión pues da más señales de descomposición que señales de vida en cuanto a la existencia continuidad futuro de system of a dawn me arriesgaría incluso a decir que el tiempo que pasaron en el estudio trabajando en estas dos rolas sirvió más como un recordatorio de las razones por las cuales no han querido meterse nuevamente a un estudio para volver a trabajar y sacar material nuevo para system que un recordatorio del por qué iniciaron la banda en primer lugar todos sabemos que el verdadero pedo ahí es entre serie y daron ese es el la bronca ese es el pedo ese es el meollo del asunto el problema de sus egos el problema de quién está más cabrón quién es el líder quién es el que dice qué se hace el pedo de esos dos güeyes pero así como escuché las rolas ciertamente no veo cerca una solución a los inconvenientes que tengan ya sea financieros musicales personales lo que sea ellos dicen que siguen siendo muy amigos todos pero pues es difícil creerlo cuando no puedes trabajar con tus amigos no y sobre todo si los conoces de tantos años creo que ya les sabes más o menos cómo es cada quien pues está cabrón que digas que tienes conflictos con ellos pero que esos conflictos no afectan tu relación personal no está es difícil de creer no es imposible que eso suceda pero ciertamente es difícil de creer y pues la neta yo no soy un entusiasta de la banda tampoco quiero etiquetarme como un detractor de system porque no lo soy realmente disfruto algunos de sus trabajos soy de la opinión de que el mejor disco que sacaron fue toxic city y pues hasta ahí tienen buenas rolas en otros discos pero jamás un disco en sí bueno bueno en mi opinión y pues creo que tal vez eso sea lo que me deja percibir lo que estoy comentando con la claridad que creo tener con la que me expreso en este vídeo en fin creo que los buitres siguen descendiendo sobre el agonizante system y que este tipo de rolas son tal vez los últimos alientos las últimas patadas de ahogado los últimos alientos de vida de un ente pronto a desaparecer la verdad bravo por el aporte bravo por querer ayudar bravo por tener esa conciencia social y no quedarse con los brazos cruzados que es lo que le falta a la mayoría de la gente cuando ve una injusticia cuando ve algo que no funciona que algo está mal no solamente publicar en facebook no no solamente tuitear no solamente hablar y ya si sino que de las palabras primero del pensamiento se pase a las palabras y de las palabras se pase a la acción de verdad bravo por el aporte la intención y en cierta manera también por la música pero una lástima por system y sus seguidores eso sería lo que tengo que comentar en el tenemos que hablar de este vídeo haters espero que les haya gustado ustedes qué opinan están de acuerdo están en desacuerdo simplemente tienen una opinión distinta déjenlo en los comentarios ya saben que estoy feliz de leerlos y si me es posible contestar la mayoría espero que les haya gustado el vídeo haters si fue así no olviden darle like suscríbanse si son nuevos en el canal activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que vamos sacando y compartan para que podamos seguir creciendo nos vemos en el siguiente vídeo haters por favor cuídense mucho si pueden les ruego síganse quedando en sus casas hasta luego hasta luego